... tus colores, tus temblores, todas tus corrientes, tus sonrisas, todas tus viñadas, tus soleras, todas tus caídas, tus colores, todas tus comidas, tus colores, todos tus impuestos... ... aquellos, todos entregados, todos dedicados a ese tipo... ... no te acordas que te soñé, no te acordas que te busqué, no te acordas que te amé, no te acordas que te cuidé... ... no te acordas que te entrené, no te acordas que te esperé, no te acordas que te mentí... ... no te acordas que te lloré, no te acordas, no te olvidé... ... no te acordas, no te olvidé... ... no te acordas, no te olvidé... ... no te acordas, no te olvides... 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 No te acordas, no te olvides